El cantante Pedro Suárez Pertiz le escribió un mensaje a Paolo Guerrero en Facebook al conocer que la FIFA le redujo la sanción a 6 meses. Pedro Suárez Pertiz se enteró que la FIFA le redujo la sanción a 6 meses a Paolo Guerrero por lo que el cantante decidió dedicarle unas palabras en Facebook. Pucha Paolo, estaba realmente asustado. Pero la noticia de la reducción de tu suspensión a 6 meses, la he celebrado como cuando clasificamos. Saludo tu perseverancia y amor a la patria, señaló en las primeras líneas del mensaje que colgó en Facebook junto a una foto del deportista. El intérprete peruano aconsejó a Paolo Guerrero que no desgaste haciendo juicios a las personas que lo difamaron o especularon los resultados. No pierdas energía enjuiciando a los babosos que te difamaron. Eres grande y ya estás con nosotros de nuevo. Gloria a Dios, sostuvo en la red social. Los fans de las dos figuras públicas compartieron inmediatamente y comentaron la publicación. La mayoría de mensajes dieron a conocer su apoyo a Paolo Guerrero y aplaudieron que esté en el Mundial de Rusia 2018. La reducción de la sanción a Paolo Guerrero, que le permitirá ir al Mundial Rusia 2018 con la selección peruana, fue el punto de partida para que los cibernautas hagan de las suyas y creen memes que rápidamente se viralizaron en redes sociales y que tienen como blanco de las burlas a Claudio Pizarro, PPK y el momento político del país. La supuesta tristeza de Claudio, hasta el intento de PPK de contactar al abogado de Paolo en estos momentos difíciles en la política peruana, fueron los memes más compartidos por los cibernautas que no perdonan ninguna esta. Sin duda, era la noticia que todos los peruanos estaban esperando. Las esperanzas de que Paolo Guerrero llegue al Mundial parecía perdida, pero había una pequeña luz al final del túnel que parecía lejana. Pero este miércoles todo cambió para el bien del equipo de todos. Y toda noticia, si es buena, mejor aún, merece sus respectivos memes. Y estos no tardaron. Fueron crueles con algunos personajes, es cierto, pero todos nos divierten y ayudan a digerir aún mejor esta noticia que es la mejor para el hincha peruano, después de la clasificación al Mundial. Ahora sí, hincha peruano, festeja que Perú está en el Mundial y Paolo Guerrero habilitado para jugarlo.